PERSUÉITO 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 Did you mean Persuasion? PERSUÉITO PRONUNCIATION BY OPENENGlish.COM PERSUÉITO Sleep down cowboy. I don't think so ¿Qué va el inglés? Keep rolling Come on, mamey Se dice make my day OpenEnglish.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Here's your name tag and your manual Are you ready? Yes, yes, ready Hello My name is I am from Mississippi Welcome to Costume Me Supporting How do I upload pictures to my new laptop? Laptop Watch you, eres tú Estás trabajando en un call center No, yo no soy yo Yo soy I am from Mississippi This is a grabation Leave your message OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día Y tú sigues con tu cursito de inglés online Sí, acabo de terminar una clase con mi profesora Jenny de California Mi nuevo profesor es más americano que el tuyo ¿Qué aprendiste hoy? Aprendimos el inglés para ir de Chopin, Miami It's shopping Ese es mi teacher It's teacher Practic your pronunciation Pronunciation Hospitalization OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día The books in my body Estamos grabando mi éxito musical en English Para conquistar el mercado norteamericano ¿Pero cómo? Si no hablas inglés Tú y tu sistemita de inglés online Yo aprendo el inglés de la calle Puro hip hop English The books on the floor The books in my body The books in the air I love the book OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día